¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Viejo y Leo, estilista colorista desde Lima, Perú. Y en este video en particular te quiero hablar de una coloración que también se renovó, porque Reblon últimamente nos andó renovando todo. Ha sido novedad tras novedad. Entonces, vamos a hablar ahora de Reblonísimo Color Sublime. Sí, ya teníamos antes un video de Reblonísimo Color Sublime, pero ahora vamos a hablar de nuevo Reblonísimo Color Sublime con fórmula vegana. Así es, tus clientas siempre te piden sin amoníaco, siempre te piden colores suaves, que son alérgicas, que son embarazadas y demás. Pues te cuento que ahora tenemos encima de todos los beneficios que ya nos daba la coloración permanente sin amoníaco de Reblonísimo Color Sublime. Ahora tenemos esto, Reblonísimo Color Sublime con fórmula vegana. Así que acompáñame a conocerlo. Empecemos. Reblonísimo Color Sublime Reblonísimo Color Sublime El color color sublime, coloración permanente sin amoníaco con fórmula vegana, es una coloración que trabaja a base de aceites, con lo cual nos va a ayudar muchísimo, tanto en el cuidado de la hebra capilar, como en el cuidado de la piel de nuestras clientas. Esta coloración nos ofrece una cobertura al 100% de canas. A la par que cuida la piel y la salud del cabello, el cuidado de la piel también nos ofrece un cuidado del planeta, porque sus empaques están hechos con materiales reciclables. Esta coloración nos ofrece resultados de color que se lucirán mucho más naturales, a la vez que trabajará con la reflexión de luz en el cabello. Y cuando hablamos de reflexión de luz, sabemos que, mientras el cabello esté más sano, las cutículas estarán cerradas, por ende, se reflejará mucho mejor la luz, lo cual nosotros interpretaremos como que es un cabello con brillo. Además que este tiene, dentro de los aceites orgánicos y naturales con los que trabaja, incluye aceite de coco y aceite de girasol. A esta coloración se le considera que trabaja con una acción dual, ya que por el lado del color, en el lado del color, el aceite de girasol lo que hará será que nos ayudará a que los pigmentos o los colorantes ingresen mucho más adentro de la hebra del cabello, para que los colores estén mucho más duraderos y mucho más vibrantes. Por el lado del cuidado y respeto a la hebra capilar, el aceite de coco nos aportará alta nutrición, alta hidratación para la hebra del cabello. Esta coloración también incluye aceite de almendras, aceite de macadamia y aceite de chufa, que son tres componentes más a la lista de aceites naturales y orgánicos que nos presenta ColorSul. Entre sus camas de color contamos con tonos naturales del 1 al 10, tenemos cenizos, tenemos beige, beige fríos, tenemos tonos cálidos, tenemos rojizos. Es una carta completa para poder utilizarla y mezclar y tener buenos resultados en nuestros diagnósticos o diseños de color. Además cuenta con tres matizadores como serían el 011, el 022 y el 077, que son únicamente mezclas para matizar y quitar la calidez. O sea, quiere decir, tenemos un intensificador o un matizador cenizo, tenemos uno irisado y tenemos uno mate. Esta es la nueva presentación de los developers, que como bien dicen acá, también son de acción vegana, ColorSystem with Natural Cold Plus Oil. Quiere decir que sus aceites son prensados, son comprimidos, para que puedan ingresar mejor al cabello. Acá tenemos el de 25 volúmenes y aquí tenemos el de 35. ¿Por qué es 25 y por qué es 35 y por qué no es de 20 o de 30 como un revelador normal? Porque las coloraciones que trabajan a base de aceite, en general, al no tener el amoníaco per se, pues no tienen tanta fuerza de aclaración, por decirlo de alguna manera, o sus sistemas un poco más densos. Entonces, elevan medio punto más, o sea, por eso no es 20 o 25, para que tenga la fuerza suficiente para poder desarrollar el color y el aclarado en su totalidad. Y ahora vamos a abrir uno de los colores de color sublime, con fórmula vegana, el fría monia, si están cansados de que lo diga, pero el sabor está súper bueno. O sea, ¿qué más quieres que puedes decir? Porque vienen muchas clientas y, ay, yo soy alérgica, ay, no quiero nada tóxico, ay, no quiero nada químico. Y ahora que está tan de moda el tema de lo vegano, lo orgánico, lo natural, tener una opción en el salón como esta es 100 puntos, para mí. Así que, vamos a verlo. Este es el tubo, esta es la presentación que ustedes van a recibir cuando lo pidan. Todavía es 75 ml, la fórmula sí es 1 más 1. La fórmula es 1 más 1, como siempre la tenemos en la parte de atrás de las cajitas. En un lado tenemos el número, y en el otro tenemos, por ejemplo, acá tenemos un 7.32, que vendría a ser un rubio medio dorado irisado. Es un color muy bonito y fácil de llevar también. Número de color, fórmula. Igual, la caja también está hecha con material reciclado y es muy fácil de reciclar. Si ya habías trabajado antes con color sublime, la verdad es que las mejoras se sienten, se ven, pero tenemos esta gran ventaja de que es una coloración de daño. En verdad, es un super plus. Este color no chorrea, no gotea, es una crema un poco más compacta, es fácil de aplicar, tiene un olor agradable. La verdad es que no huele, no se siente nada como esas coloraciones antiguas que realmente era fuerte el amoníaco. Con esto, olvídense de eso. Hasta la clienta más resistenta, más... Es que me ha pasado, lo digo como profesional a profesional, me ha pasado que a veces vienen clientas que tú sabes que trabajas con un buen color. Y por más que saben que trabajas con buenas marcas, igual te insisten y te insisten que quieren lo más natural posible, que quieren lo más vegano, poco más. Quieren, no sé, que les tiñamos el cabello con leche. Entonces, en verdad, nos funciona muy bien el poder responder esa necesidad con una coloración vegana. Yo te voy a mostrar los tonos en un cuadro para que los puedas ver y hablas a tu proveedora o a tu distribuidor y puedas conseguir esta coloración que te va a hacer de muchísima ayuda. Te mando un gran abrazo. Yo soy Bia Yudileo desde Lima, Perú. Por favor, no te olvides de compartir el video o dejarme un like. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los mensajes que yo igual procuro responder todo lo que me consultan. A veces hasta me piden diagnóstico. Así que muchísimas gracias por acompañarme, por ver el video. Si no sabes de alguien que pueda necesitar esta información, compártela. Compártela para llegar a más personas. Un gran abrazo desde Lima, Perú. Sígueme en mis redes sociales. Chao. 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 Gracias por ver el video